Hola amigos, estamos muy felices porque el día de hoy nos hemos colado en una reunión y una fiesta de youtubers Polémica, no es cierto, nos invitaron Nos invitaron a una fiesta de creadores de contenido La fiesta de hoy tiene una temática que se llama barrio Entonces quédense porque esta se va a poner fruta Les vamos a dar una sesión de fotos asterix para que tomen captura de pantalla y nos la manden, ok? Venga estamos, vamos adentro a ver que hayamos Ahí no tenemos guacales Desde que llegamos nos dimos cuenta que el evento iba a estar super cool Había unas sillas tipo Acapulco en primera fila y obviamente nosotros nos sentamos hasta enfrente porque ya somos los niños de los plumones Nos sentíamos bien a gusto como si estuviéramos de vacaciones en la playa Oigan, me invitaron aquí a una parte donde me van a ayudar Para limpiar mi tenis ¿Cómo te llamas? Antoine, ¿qué onda? Antoine ¿Cuál es tu página? Felipe con tenis, ahí nos pueden seguir Le dije que me daba mucha pena porque mi tenis está bien cochino Miren aquí está el DJ, pusieron este mural de creadores de contenido, muy cool Aquí está una barra Miren hasta los balcones, se alumbraron muy bien, me encantó ¡Vivieron taquitos! Ya saben que si hay comida, el evento es un éxito Después acercó un chico con una máquina de toques y la verdad es que yo estaba aguantando muchísimo Estaba siendo un guerrero hasta que esto pasó Ya está a punto de empezar las exposiciones Hay gente de YouTube, literal de la empresa de YouTube que nos van a dar unas pláticas Nos van a dar consejos Mi nombre es Ana Belén, yo soy parte del equipo de marketing de YouTube Vamos a tener tres diferentes tipos de experiencias y de locaciones Ok, yo utilizo principalmente el formato de shorts Me acomodé mucho en ese formato Si el evento estaba cool, imagínense cómo me puse de feliz cuando me ofrecieron unos esquites que saben que amo amigos Amigos, ahora andamos en una combi que nos va a llevar a otro lugar del evento Viene bien tematizada la combi Miren aquí, vamos a entrar ahora a la taquilla de barrio YouTube Es como una taquilla del metro Está bien cool amigos, miren Se siente literal como un metro pero con mucho espacio Y sin gente que me apriete Amor, bienvenido al metro Ya vine a brindar tus planes Aquí estamos en el mercado y lo atiende Maffer, nuestra manager ¿A cuántas sus flores? ¿Qué quiere? ¿Para consentir al enamorado? ¿Cuáles son las favoritas? ¿Cuáles son las favoritas? ¿Cuáles son las favoritas? Para diferentes cosas Yo para lograrlo todo en esta vida Yo para inspirar a mis followers ¿Qué esperamos si ya lo estemos haciendo? Espero que estén inspirados Espero que esto los inspire más Miren, esto se va a quedar por la posteridad de YouTube ¿Se apaga no se cumple? ¡Yo se me lo apagó! La bolsita de paleta de limón que nos invitaron Miren, el barrio jamás saldrá de ti amor Ni modo Miren, llegamos al área de juegos De YouTube Y vamos a competir con lásers Como en Fortnite, más o menos Como en Fortnite Me voy a imaginar como en un gameplay de la vida real ¿No querés, vamos a grabar todo? No te veas todo si te ve tu flash Tú tampoco, ya te veo Así mira Ahí estás, ya te vi Hola ¿Estás listo, amigos? Emocionador, nunca he vivido esta experiencia Amigos, Uriel lo primero que hizo fue dejarme solo Gracias, Uriel Ahora me van a matar aquí solito ¡Listos, amigos! ¡Están listos! ¡Listos! ¡Empieza el juego! ¡Vamos! ¡No me quedes sin balas! ¡No! ¡No hay correrlas! ¡Voy a estampar! ¡No, Blanque! ¡No! ¡Me han destrobar la espalda! ¡No se vale! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me esconderé, amigos ¡Ay, aquí están escondidas! Estoy herido, dice En tercer lugar, el jugador Con la marcadora número 12 ¡Gol! Uriel ya está preocupado por una actividad Que ya le dijeron dos veces Que sí la va a poder hacer Bueno, sí que iba a hacerla Porque me emociona mucho Uriel, pero ya te dijeron dos veces Que sí va a hacer ¡Miren qué bonito! Quiero decirles que a mí me entró tierra en los ojos Estaba muriendo Y Uriel me mataba Y me mataba En la guerra y en el amor Todo se vale, amor En la guerra no hay managers Ahora ya también se está peleando con la manager ¿Qué? Dice que en la guerra no hay managers No son buenos perdedores No hacen tantos ganes Tengo un contrato Con el cual puedo volver ¡Ah! ¡Ahí está tu karma! Se te cae tu paleta Miren, entramos a un vestidor El vestidor de Muffer ¡Gradivas! ¿Qué nos vas a ofrecer para los Elliot Muffer? Pues mira Tenemos que ir muy Elegante, extravagante Entonces, mira Me llamo El Pechugas Y voy a guiarlos en esta experiencia Yo me pondré un plumero Ponte un plumero también Yo elegí este outfit, miren Yo elegí este Aquí hay un ring de batalla de improvisación ¡Qué miedo! Llego está dando nervios Vamos a empezar con estos combates de ingenio e improvisación Hombres de hombres que empiecen con la letra T Tobias Tiago Tito Teo Teodoro Tomás Tomás ¡Ah! ¡Un minuto! ¡Ah! ¡Té, té! ¡Nombres de colores! ¡Colores! Azul Amarillo Morado Verde Rosa Rojo Café Lila Morado ¿Ya lo hicieron? Verde ¡Ya lo hicieron! ¡Azul! ¡Negro! Cambiamos a nombres de aves y pájaros Avestruz Galina Gallo Pinguino Poño Paloma Ocho segundos ¡No! 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 Yo empecé por casualidad hace ya más de como 13 años se puso de moda seguramente les tocó hacer bufandas con unas tablitas con clavos Amigos ahora nos va a dar una plática Arturo Elias Ayuk ¿No recordaban de Shark Tank? le vamos a decir que si nos quiere comprar nuestra empresa hacer chiles ¡No! Te vi a los ojos Te vi a los ojos Por fin llegamos al área que esperamos todo el día literal Tenemos que elegir una prenda en estos momentos y le vamos a dar una segunda vida como si estuviéramos en la paca Ya pasamos al siguiente filtro que es donde ya nos van a modificar nuestras prendas Elegí un pantalón porque no me quedó nada Yo elegí una chamarrita y va a quedar muy cool Aquí están trabajando el pantalón con serigrafía Aquí está Maffel que sigue decidiendo qué hacer con su chamarrita Y acá te voy a enseñar pero ahí están haciendo mi chamarra Estoy muy emocionado Va a quedar muy cool Aquí estoy ya modelando cómo le quedó su modelito 1, 2, 3 Miren Ok, este Miren Conforme No está De un 1 a 10, un 6 Pero las de ellos sí quedan brutales Quiero que chequen por favor Y aquí quedó el outfit Así quedó el outfit Las perlitas Basado en Mia Colucci Vean ¡Wow! Ya estoy lista para el hashtag Soy Rebete Tú Vean Bombomurrujé y mellota Y acá me pusieron una sirena obviamente Y Disney Ahora unas tomas asterix Nos llegaron chance De entrada la última atracción Aquí vamos a hacer nuestra dona Vean Muchos ya han hecho aquí sus donas Y las dejan para presumir que les quedara algo muy cool El gordito seguramente va a ser su dona Y al final no le va a gustar Sí soy Corre, corre, voy Yo quiero arcoiris Yo quiero este Hay chispitas, hay de todos Adol y azúcar Hay estrellitas Me tocó Doritos de sorpresa Vamos, ten pie ¿Ya? Ah, ya Ok Vamos a trabajar Y les decíamos al final como que no hay Yo soy Lofa número 1 de RBD Y quisiera ser una dona de RBD Ah, así es cierto Ah, está genial Me encantó Y esta ¿Y el Dorito qué representa? No tenía tiempo de hacer nada Y dijo al chef que ocupáramos los elementos sorpresas Y ocupé tres Muy bien Nosotros decimos nuestras personalidades que son colores Un arcoiris, rosa y morado, una galaxia Y llamamos los dos Ponemos la dona de oro para todos Sí, todos Para todos Para todos Amigos, ahora estamos en la fiesta de clausura del evento de hoy Sí Chequenlo además esto, Sophie Traes todo el flow, amor Chequense, por favor Qué guapetón te ves Me encantó Perreo 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 Eeeh ¿Tres? ¿Tienes que decirle abajo? No Ah, así es el ente Lo estamos trayendo todo el flow a este evento A partir de este momento les vamos a describir todo Porque vean música de fondo Y nuestro padre YouTube se enoja por el copyright Hagan de cuenta que había un salón lleno de comida Y tú podías elegir lo que quisieras Nosotros como buenos mexicanos elegimos estos taquitos No tienen idea lo deliciosos que estaban Y cómo nos atascamos de tacos Después nos fuimos a donde estaba la fiesta El escenario estaba todo rojo Como versión Halloween Y me encantó Vean ese castillo tan tenebroso Salió un cantante que la verdad yo no conocía Y empecé como que a pensar en otras cosas Como en muñecas O en cosas que voy a coleccionar Y después me acordé que tenía que encajar en la fiesta Comencé a cantar y así Y a fin que me sabía la canción Más tarde la fiesta de Breach comenzó amigos Y no tienen idea lo buena que se puso Terminamos hasta las 2 de la mañana Y bailamos un poco de todo Como el Flaky en este momento Donde se puso a perrear hasta el suelo Pero claramente yo no me quedé atrás Y los dos disfrutamos de una noche increíble Muchas gracias a YouTube por habernos invitado La pasamos brutal Y esperamos que a ustedes les haya gustado este video Recuerden que los amamos con todo nuestro heart Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo vlog Bye Chau Chau